...una obra tan importante que a todos nos interesa, pero perdón que le insistamos, señorita, señor Arias, pero nos gustaría saber su opinión respecto de la nueva administración de mis universos, solamente eso. Oigan, ¿qué les parece si me pongo yo mañana y platicamos solamente de eso? Yo creo que ahorita, perdón que interrumpa, pero por respeto a todas nuestras actrices, entonces creo que hay cosas bien importantes y propositivas que platicarles de la obra, el tiempo se nos acorta, también Dulce quiere saludarlos, entonces vamos a darnos un breakcito para enlazar a Dulce que desde donde está trabajando hoy su concierto quiere solo darles un saludo, hacerles saber que está con nosotros, y bueno, a mí me gustaría que aprovechemos a las señoras que están acá, por favor. ¿Qué piensa ahora de esta noticia que salió en Chismeno Like de Bardo, donde él señala alegado fraude por parte de tu esposo, dice que él invirtió 30 mil dólares y que ocupan tu imagen para dar credibilidad a estas inversiones, ¿qué puedes decir, Lupita? Que no sé de qué estás hablando, la verdad, y de verdad no tengo idea de qué estás hablando. Bueno, yo quiero tener la oportunidad... Chismeno Like, Lupita, y asegura... Es que yo no veo ese programa. ...con tu esposo, se llama Bardo. Disculpen, muy buenos días. Eso va a ser algo que yo creo que se lo tienes que preguntar de manera directa, individual. En este momento no se van a responder esas preguntas. No, 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 no.